El valle, jamón espaldilla, jamón americano, jamón virginia pavo, jamón virginia pierna, tocineta, queso de puerco, riquis, longariza de res, salchicha económica, chuleta, tocino, pierna española, jamón virginia pavo, jamón pierna viva york, mortadela, food, queso de puerco, salchicha food viena, salchicha food pavo, salchicha viva viena, salchicha viva pavo, salchicha pavo doscientos gramos, salchicha viena doscientos gramos, queso manchego, queso amarillo, queso filadelfia, yogur duplei un litro, queso canasto económico, queso panela económico, queso tortero rebanado, queso molido, queso rallado, crema pura, queso doble crema, queso canasto chinchota, queso panela sello de oro, queso sello de oro, queso cotica, queso oaxaca el sol, queso amarillo, queso manchego, crema al pura de acuarto, crema al pura de américo, crema al pura de alitro, yogur al pura de vacío, malteada al pura de alitro, malteada al pura de cuarto, diferentes sabores, leche al pura, leche al pura like, leche al pura deslactosada, crema al ala cuarto, crema al ala de litro, crema al ala fresca, yogur, nutri leche, danonino, danonino maxi, danonino para beber, danonino para beber maxi, gelatina dani, yogur con cereales, activia flora, activia, danon, flan, iberia noventa gramos, iberia doscientos veinticinco gramos, primavera chantilly ciento noventa gramos, bona fina escolar, crema, queso amarillo rancherito, mexicanísimos, chiles jalapeños, chiles en rajas, chiles para nachos, chiles picados, chiles chipotles, salsa de chipotle, salsa cápsula, chantilly de a tres kilos, leche condensada nórdica de aquí, tortilla de harina de a medio kilo, tortilla de harina de a kilo, yogur tarasco, en diferentes sabores, mole almendrado y especial, tostada bilpa real, tostada charro, tostada la bonita, tostada casera de cincuenta y cien piezas, maíz posolero el rey, mermelada a granel, cajeta a granel, lechera a granel, la costeña, rajas de doscientos veinte gramos, rajas de trescientos ochenta gramos, chiles chipotles de ciento cinco gramos, chiles chipotles de doscientos veinte gramos, frijoles, refritos, vallos y negros, salsa cápsula de a kilo, puré de tomate de doscientos diez gramos, puré de tomate de trescientos cincuenta gramos, mayonesa macorna y diferentes tamaños, mayonesa macorna institucional, mostaza macorna, chipotles al marco ciento cinco gramos, duraznos máxima ochocientos gramos, piña en rebanadas ochocientos gramos, herdes, ensalada de verdura, champiñones rebanados, granos de lote, chícharos, atún dolores en aceite y en agua, salsa botanera, salsa valentina, de a medio y de a litro, sopa marucha, sopa la moderna, sopas, nor, nor suiza, nor tomate, de arroz rojo y blanco, frijoles y sinora, crema de champiñones, crema de lote, huevo san juan, huevo blanco, canela, chocolate abuelita, aceitunas búfalo, galletas saladas, aceite de olivo, vainilla, café legal, Nescafé en sobre, Nescafé capuchino en sobre, jugo magui, salsa inglesa, papel aluminio, alupac, servilletas de quinientas piezas, servilletas de ciento veinticinco piezas, pétalo, tang, frisco, manteca vegetal, inca, arroz morelos, salsa de mesa, azúcar, aceite cristal, de a litro y litro y medio, aceite uno, dos, tres, de a medio y de a litro, maseca, minza, harina de trigo, harina para hot case, chocomil, chocolate morelia, boing, agua bonafont, coca cola like, coca cola en lata, agua mineral, peña fiel, bimbo oferta, maseca, minza, harina de trigo, harina para hot case, chocomil, chocolate morelia, boing, agua bonafont, de a medio, litro y litro y medio, coca cola de seiscientos mililitros, de a litro y de a dos litros y medio, coca cola like de seiscientos mililitros, coca cola en lata, agua mineral, peña fiel de seiscientos mililitros, agua mineral Altuis Peñatiel de 600 mililitros Wonder Marinela de Arroza